Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión me gustaría hablarles de Lovecraft, de Howard Phillips Lovecraft, el cual era de origen americano, natural de Rhode Island. Nació el 20 de agosto de 1890 y murió el 15 de marzo de 1937. Este hombre fue realmente importante porque fue un innovador en el cuento de terror. Dentro de su obra se destaca el Necronomicon y los mitos de Tulu, la llamada de Tulu. Dentro de su obra encontramos toda una serie de literatura en la cual encontramos razas alienígenas, viajes en el tiempo, dimensiones y realmente seres extraños. Este hombre digamos que fue el precursor de lo que se llama el terror cósmico, es una modalidad literaria nueva del siglo XX. Y bueno, Lovecraft es uno de los escritores fantásticos del siglo XX, de los más importantes que hay. A destacar, otra de sus obras, pues, en las montañas de la locura. Y bueno, también dentro de sus obras hay seres alienígenas ficticios como los Shogot, los antiguos o los primordiales. Hay grupos de música que han bebido, o sea, sus letras han bebido de su literatura, como Metallica o Iron Maiden, o incluso películas como Alien, producida por el director Ridley Scott en 1979. La saga Alien bebe de esta literatura. Ahora, ¿qué más os puedo contar? Me gustaría enseñaros algunas imágenes. A ver, esta es una imagen sobre una de las creaciones ficticias literarias de Lovecraft. ¿Qué pasaría si os dijera que el espacio está lleno y plagado de criaturas como esta? Criaturas extrañas, anormales desde nuestro punto de vista, con aspectos variopintos y con muchas formas. Formas muy, muy, muy diversas. Desde el punto de vista humano, pues, podría decirse que se teme a lo desconocido. Y es ahí donde este autor, digamos, que creó esa modalidad de terror fantástico que es el terror cósmico. Bueno, vamos a revisar una página web, la cual está en inglés, pero bueno, habla de la obra de Lovecraft. Voy a ir a lo que realmente interesa, por ejemplo, el tipo de criaturas que se describen en la obra de Lovecraft. Voy a ir pasando imágenes para que lo vean. Estas se las he enseñado hace un momento. Observen lo interesante que son las criaturas que ha creado la literatura de Lovecraft. Y eso es lo más curioso de todo, que el espacio es enorme e inhóspito y en el espacio podemos encontrar todo tipo de criaturas como estas. Hay que tener en cuenta que nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista es el terrestre. Pero en realidad, tened en cuenta que en el espacio no todo se rige bajo las mismas normas, ni todo va a ser similar a nosotros. Este es el Migo. Esta es una de las criaturas más conocidas que realizó en su obra Lovecraft. Y esta es su representación. Los Jitians también. Los Shogot. Las bestias lunares. Y bueno, Tulu. Tulu que es una especie de pulpo gigante que ahora os lo voy a mostrar. Bueno, aquí tenéis una representación de Tulu, que es una especie de dios cósmico que digamos que tiene unas características muy particulares y especiales. Lo podrán ver, por ejemplo, en la primera película de Hellboy, al final de la película, por dar referencias cinematográficas. Es un dios, o sea, es una criatura espacial, la cual incluso es adorada por, o sea, dentro de la literatura de Lovecraft, es adorada por humanos. Y es una especie, o sea, como si fueran una especie de sectas, de adoradores. Y este tipo de entidades cósmicas, pues digamos que utilizan a los humanos para sus fines. Voy a pasar a enseñarles otras imágenes de criaturas creadas por Lovecraft. Esta imagen es de un Elder Fing, de una cosa antigua. Y bueno, piensen en la enorme cantidad de criaturas variopintas que pueden existir en el espacio. Vale. Aquí tienen un Migo. En esta imagen pueden ver un Jit. En esta otra imagen tenemos un Tunja. Y bueno, ya para finalizar, esta es una imagen de un Night Gaunt. Que de hecho es una de las criaturas fantásticas que ha creado Lovecraft. Que más me impresionan y son de las más surrealistas y son impresionantes. En fin, eso es todo. Si les ha gustado, recuerden darle a like. Y suscríbanse, por favor. Muchas gracias por todo. Hasta luego.